La verdad que llegamos a una instancia muy buena, la participación de la escuela industrial en este certamen fue algo que superó las expectativas de lo que nosotros habíamos planificado. Llevó mucho trabajo, trabajo por parte de los docentes, por parte de los alumnos, si bien es importante destacar que esto está coordinado desde la Universidad Nacional de San Martín, que es quien tiene a cargo las Olimpiadas Argentinas de Informática, que si bien tiene varias instancias, el que participamos nosotros, que es el de aplicaciones 1, 2 y 3, nosotros participamos y logramos la máxima instancia del nivel 1. La parte lleva a otra instancia que es la de programación, que es la que por ahí estamos pensando para el año que viene, en esas instancias, las en nacional, internacional y después hacia mundial, que generalmente se hace en algún otro país. Todas esas aspiraciones tenemos ya a partir de los resultados que obtuvimos. Somos los tres, se conecta a Pablo, Cristian Borges, los tres estábamos a cargo de la preparación de los chicos y la convocatoria fue hacia todos los chicos, de primero a sexto año, la idea es que participen todos y se pudo convocar a los de primero a tercer año. Contame cómo fue ese momento cuando te enteraste del reconocimiento. La verdad que es un logro muy grande, tanto para nosotros como profesores, para los chicos y para la escuela sobre todo. Hola Silvestre, ¿cómo estás? Soy Pablo, soy Pablo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Me dice, mira, tengo una buena noticia y una mala. Digo, bueno, yo no pensaba que eran Olimpiadas, porque ya me las había olvidado. Y me dice, ganaron las Olimpiadas de informática. Me alegre y me acordé a través de todos los trabajos, todos me volvieron a la memoria. Me dice, y la mala fue también que el otro, tus compañeros perdieron, me dice. Y también fue una decepción por eso, porque no esperaba que ellos perdieran, como lo habíamos hecho juntos los trabajos todos. Así que, bueno, fue una alegría, una alegría para todos. También le conté a mi familia y todo eso, así que también fue alegre para todos. Y yo no lo podía creer, no caía. Y, bueno, después llegaron mis papás, les conté que gané, todo. Estaban felices, mi papá casi llorando. No es para menos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el trabajo? ¿La preparación? La preparación, estuvimos, teníamos los primeros dos días a la semana, dos horas. ¿Dentro del horario? Dentro del horario, no, fuera. Fuera del horario. Así que, ¿ustedes sumaron este esfuerzo? Sí, nosotros, dos horas, creo que eran martes y jueves. Sí. Fuera de taller y lo que es el colegio. De hecho, el trabajo final, el que hicimos último, era un poco, nos dieron un texto que trataba sobre la independencia de Argentina. Entonces, los puntos, uno de los puntos, trataba sobre reformular ese texto a cómo sirve una independencia del 2016, de este tiempo. Entonces, ese trabajo fue escritura. Tuvimos que, de hecho, Mauro tuvo que hacer esa parte. Tuvo que escribir y reformular el texto y después hacer la parte que sería informática de configuración del texto en lo que es Word, que sería interlineado, márgenes, sangría, una letra determinada para todo el texto. Y así fueron todas las cosas. La configuración de la hoja. Digamos que tuvieron que incorporar otro conocimiento, como por ejemplo, historia. Historia, que uno de los puntos era acomodarlos de distintos monumentos de norte a sur. Un folleto, un folleto, también a la independencia, que había que agregarle fotos, imágenes y un poco nombres ficticios de personajes de la independencia que inventemos nosotros. Había que acomodar bien lo que sería la portada o la cara principal, la contratapa o la contracara y la parte del medio que traía toda la información sobre la independencia. ¿A quién le dedican este merecimiento, este, digamos, logro, no? ¿A tanto esfuerzo? Bueno, yo primero a los profes, que son los que nos bancaron el tiempo extracurricular. También los que se pusieron de su tiempo también para venir a esos días. Y también después a mi familia, que es la que me daba los permisos, también la que me bancaba todas las cosas, además, de los profes. Así que principalmente a ellos, que nos ayudaron un montón. A los profes, sabiendo que pusieron tiempo de no estar con su familia y de todo eso para venir a enseñarnos y ayudarnos en lo que eran las Olimpíadas. Y a mi familia, que siempre me apoyó igual y a mis dos mejores amigas. Este año es la única instancia nacional que, además de participar, se ganó. Y se ganó con un puntaje casi ideal. Que eso es de 9.94 sobre 1.000. Que no es un detalle menor. Esto hace que también para los docentes haya un reconocimiento profesional por el desempeño, por haber acompañado a los equipos en el trabajo, llevar a los alumnos a estas instancias tan importantes. También habla de un trabajo en equipo, un trabajo coordinado, con la visión puesta sobre el trabajo de los alumnos.